Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Antes de comenzar los invito rápidamente a que se suscriban a este canal informativo y que activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. La administración Trump impidió que los líderes mundiales felicitaran a Biden. El ex vicepresidente nombró jefe de gabinete a un firme opositor del actual gobierno. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano muchas gracias y vamos con esta información de Estados Unidos. La administración de Donald Trump está impidiendo que los líderes mundiales sean enviados a Estados Unidos. La noticia de que Biden fue elegido presidente. Así lo señaló la cadena de televisión CNN que informó el 11 de noviembre que el Departamento de Estados se negó a pasar decenas de mensajes que le enviaron líderes extranjeros a Biden y su equipo de transición. Trump se negó a admitir que su elección fue derrotada e hizo una serie de demandas para anular los resultados de la elección, todas las cuales consideraban a Biden como un ganador. Los funcionarios del Departamento de Estado familiarizados con la situación le dijeron a CNN que cuando Biden ganó comenzó a enviar mensajes a Biden la semana pasada. El Departamento de Estado de los Estados Unidos generalmente alinea la correspondencia con el presidente electo, pero la administración Trump ha negado que su equipo de transición haya recibido fondos e información en los contactos necesarios para comenzar la misión. Biden mantuvo conversaciones con la canciller alemana Angela Merkel y otros líderes mundiales. El presidente francés Emmanuel Macron, el primer ministro británico Boris Johnson o el primer ministro irlandés Michael Martin. El primer ministro canadiense, Justin, fue el primer líder extranjero en hablar con Biden para felicitarlo por su victoria el lunes pasado. Según su equipo, también hizo esto con los primeros ministros japoneses, los ministros Yoshino, Scott Morrison y el presidente surcoreano Moe Jae-in. La cantidad de países que aún no han confirmado a Biden están disminuyendo, pero incluyen a México y Brasil, las dos principales potencias de América Latina, Rusia y China. Biden hizo todos esos llamamientos sin la ayuda del Departamento de Estado de Estados Unidos, lo que es común durante el periodo de transición de otros gobiernos de Estados Unidos. El secretario de Estado Mike Pompeo se sorprendió cuando aseguró a los periodistas en una conferencia de prensa el 10 de noviembre que cuando se le preguntó sobre la falta de cooperación con el equipo de Biden, Estados Unidos tendría una transición sin problemas. Al segundo mandato, la imagen de Donald Trump, Pompeo señaló que los votos aún se están contando y que se espera que el proceso se complete. La campaña de Trump ha presentado una demanda contra el recuento de votos en estados controvertidos, acusándola de fraude electoral generalizado y no hay evidencia que demuestre esto. Para ganar las elecciones en los tribunales, Trump tendrá que votar en Pensilvania, Georgia, Arizona, Nevada o en ambos estados que Biden ha sido declarado ganador o está claramente por delante de la votación. Según las últimas estadísticas, Biden tiene 290 representantes en el colegio electoral, que es más alto que el número mágico de 270 ha otorgado a la victoria, mientras que Trump tiene 217 y 42 por decidir. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. Recuerden comentar y dejar un me gusta. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.